Yo estoy aquí con Lucía Ruiz, la asesora de gabinete del Ministerio del Ambiente de Perú. Lucía, te quería preguntar, ¿cómo has visto este evento de Catumba y qué has visto interesante para Perú y viceversa? ¿Qué le podemos enseñar a la China desde el Perú? Suena increíble porque las escalas son diferentes, ¿verdad? Sí, pero la verdad es que estamos enfrentando los mismos retos, tanto en China, Perú, como en los otros países que han venido invitados a esta reunión. Hay un componente social muy importante que seguir desarrollando y que seguir trabajando, sin olvidar con ello que hay todo un marco institucional que tiene que ir a la par. Porque de otra manera probablemente las iniciativas fluyan. El interés está en las comunidades que están trabajando en las zonas, pero necesitan tener una seguridad que permita que las inversiones no solo sean del Estado en su momento, que es importante, sino que pueda haber un poco más de participación privada y un poco más de incentivos para que más dinero fluya a este trabajo de protección de cuentas. Claro, claro. Este evento miró más de cerca la situación de la ciudad de Beijing, que tiene 20 millones de habitantes y estuvimos trabajando particularmente cerca del reservorio que alimenta la ciudad. ¿Qué similitudes o diferencias viste con el contexto que vives, por ejemplo, para la ciudad de Lima o otros lugares en el Perú que arrojaron cosas interesantes para ti? A ver, complicado, porque yo creo que por más que ha demostrado Beijing que está haciendo esfuerzos muy grandes de inversión, muy muy grandes, y hemos visto comunidades ya comprometidas y trabajando durante años en el tema para proveer a la ciudad de esto, en Lima yo creo que estamos en una etapa muy incipiente todavía. Primero por un desconocimiento de dónde viene el agua, o sea, con ese primer desconocimiento tienes un grave problema porque no hay un involucramiento, ni del usuario final, ni quizás de las comunidades que están en la parte alta de la cuenca. Y en Perú estamos hablando para el caso de Lima solo de 7 millones, sino de 20, como los de acá. Entonces, la verdad es que sería muy muy interesante tratar de traer todas estas experiencias con las diferencias del caso, por supuesto, porque el nivel de inversión del gobierno chino en la cuenca y en el reservorio de Millún es espectacularmente alto. O sea, que no necesariamente ocurre por un tema quizás de marco legal y marco institucional en el Perú, pero yo creo que estamos trabajando en eso. Ahorita estamos trabajando mucho, mucho en ver cómo ajustar el marco institucional y legal para permitir que tanto el gobierno, porque el dinero del gobierno es un dinero muy delicado para utilizar, tanto el dinero del gobierno como quizás algún incentivo del privado pueda fomentar un mejor manejo de la cuenca y en línea. Chévere. Y desde el punto de vista de la incubadora de mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos, ¿qué mensaje le puedes dar de qué viste interesante en este evento? A ver, definitivamente todo el que estuvo acá estuvo comprometido con el manejo de agua y de cuencas. En eso es bueno porque estamos trabajando entre gente que ya está experimentando cosas. Pero la verdad es que una cosa que se dijo en muchos momentos es que no podemos convencer entre nosotros. Tenemos que involucrar a más gente y ahí es donde la incubadora debería o está ayudando, espero que siga haciéndolo, a por lo menos tener una sistematización de lo que está pasando, porque los niveles de avance de los diferentes proyectos en Perú son muy distantes. Las iniciativas además en algunos casos son marcadamente privadas, en otros están muy relacionadas con temas municipales y de agua y saneamiento, pero también puede ocurrir para agroindustria, también puede ocurrir para industria propiamente. Entonces, el tema es que deberíamos de impulsar un poquito más la sistematización y ver primero si los 14 proyectos que se están dando en Perú realmente están en el mismo nivel de avance y a ver qué lugares comunes hay, pero qué lugares sí requieren de quizás un marco institucional mucho más marcado. No, muy bacán. Y la gente que ha venido acá, la verdad es que ha traído cada uno una experiencia por contar muy interesante, en la cual el tema de información hidrológica es fundamental, porque hacer un proyecto por hacerlo sin saber cuánto inviertes y cuánto sacas, la verdad es que no tiene mucho sentido. Correcto, y definitivamente lo que son estos mecanismos de pago por servicios hidrológicos o sistemas de retribución o acuerdos ARA, como lo llaman en Bolivia, demuestran que nos hacen medir el impacto. Si no, no hay por qué pagar o no hay por qué invertir. Entonces, ese es el interés. Entonces, muchas gracias y esperamos seguir conversando.